Soy Salvador Carrera y esto es Lo Último en DPS. Esta semana las escuelas públicas de Denver inauguraron su reto anual 5280 en el edificio McNichols del Centro Cívico. Cientos de estudiantes líderes de DPS colaboran para identificar soluciones a los problemas de justicia social y esto mejora la equidad en nuestras escuelas y en nuestra ciudad. Los equipos trabajan en estos inspiradores proyectos durante todo el año escolar. ¡Qué gran celebración! El primer evento de Jovencitas en la Política conectó a 100 estudiantes de DPS con mujeres de todo el estado líderes en la política. Dichas mujeres intercambiaron experiencias, ideas e iniciativas con respeto a la creciente cantidad e influencia de las mujeres en puestos de liderazgo político. Y ni hablar de la espectacular celebración de Acción de Gracias. Los Nuggets de Denver se unieron al festín de Acción de Gracias de las familias de la Escuela Internacional Bradley. Varios exjugadores de los Nuggets, Irving Johnson, Walter Davis y Mark Randall, sirvieron el almuerzo mientras Rocky, la super mascota de los Nuggets, compartía con la comunidad. Y de nuevo, le damos las gracias por vernos.